Hola amigos Soy Sacrum Knight y aquí Super Razor Y Estamos aquí Para Hacer una jugada Pero Probando A ver Que puedo hacer yo Vamos a revisar Bien Vamos a ver A ver Por aquí Aja Vamos a ver So Estamos haciendo una prueba A ver Que tanto se me va Haciendo esto A ver que tanto se me da Maybe se me da bien Maybe se me da mal Quien sabe So Uh A ver Tiene un gran pensamiento Este tipo Tiene un gran pensamiento De ahí A ver El tipo Salto justamente aquí Which means Otra vez por ahí So A ver A lo mejor Movélo para acá Movélo para arriba Movélo para arriba A ver A ver Como puedo hacer esto Un pensamiento estratégico Exacto Le doy eso Se va para atrás Solo puedo ir para adelante Significa Que puedo ir por aquí Sí Otra vez A ver A ver Va para adelante Solo puedo ir para adelante Ahora acá Lo que significa Que puedo ir para acá ¿Qué puede ir para esta dirección? Lo que me deja atraparlo a él A menos que vaya para acá So Lo abra para acá Lo abra para acá Pero ahí está Lo puedo ir dos pasos para adelante Lo cual me dejaría entrar Dos pasos para adelante también Lo voy a hacer de aquí Dos pasos para adelante Y un carro para allá Una que... Una que... Una que... Una que... Una que... Ok Thank you Gracias Esto... Se puede saltar para allá No... Ok ¿Todo tú, Candy? Ahora ya Lo Juan me deja saltar para acá Ya se me olvidó eso Pero... Me deja atraparte a ti ¡Mamá! ¡Eso es mío! ¡No! ¿Estamos en el árbitro? No, 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 no... No, 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 si lo abro por aquí solo puede ir para allá. No, 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 no... Ya, dame otro nuevo. A ver. Tiene que ir para allá. Ya, ese es el problema. Un mal movimiento es eso. Ah, para adelante. No. Va a hacer saltos. A ver. Saltos en lo blanco. Tendrá que hacer un salto para acá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué está pensando? ¿Qué piensa? Ajá Solo voy a atrapar los blancos Yo solo voy a tocar No Eso me dejaría atrapado ahí Lo cual no sería una buena idea Lo de Le dejan moviendo para allá Lo cual me da un avance ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Yo no sé Son mil No 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 sería una buena idea hacer eso Son de dos altos ¿Y huele al chocolate? Mira los bolos ¿Tú miras qué es que es que salgéis? ¿No? Sí ¿Qué? ¿Tú miras qué es que salgéis o no? pero esto me podría atacar de una vez yo creo que voy a dejarlo ahí estratégicamente aquí cada color tiene un sabor diferente está aquí arriba, ¿ok? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ahí y también así tengo que pensarlo mejor si lo abro, él me va a comer, eso no puede hacer eso si lo de arriba puede ir para allá y hacer así una horrible idea ¿qué tipo puede ir? ahí aquí Ahí. Ahí. No puede saltar. Solo uno. Tampoco. Puedo hacer salto para allá. No. No. Salto. No. 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 ahora puede saltar y esa SDS solo esa SDS 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 ¿No? ¿Qué es alto? ¿Le iba a hacer eso? ¿No lo dejarías? ¿Asia? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¡Nasty, nasty! Ahí está. 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 Bien, el de inicio primero, ok. Siempre va para allá abajo, y este va en una línea, para allá. Este hace una línea para allá. La paciencia. Se vuelve arriba. Se vuelve arriba. Se vuelve arriba. Se vuelve arriba. Ya empiezo a moverlo. El tipo sabe lo que está haciendo. No sé si puede mire, me va a poner allá. Si voy allá arriba. Se vuelve arriba. Se vuelve arriba. Se vuelve arriba. Ok. 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 No. Ok. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver... Okay. 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 No, 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 no. How, 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 how Oh, ya tengo a esto Rotape está haciendo su pensamiento Rotape está haciendo su pensamiento depende del queso si lo pongo ahi me va a matar pero si lo pongo en el verde no le da chance solo voy a poner el verde me va a matar yo te lo pongo en el problema con cosa con que? hay veces que uno lava tanto con la mano que lo detergente ya no se esto lo va a bajar ponerla en tu cosa entonces cual fue jabón? un jabón especial? no me da tiempo conseguirlo me da tiempo conseguirlo en esa direccion tampoco pero si arrojas en sí me va a poner mal Eso ahora... Dio que da... Dio que da la llave... 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 Me voy a agarrar este Me voy a agarrar este Y me voy a agarrar este Pero Son las paredes Tengo que ir para allá Hola Fer Hola como le esta yendo en este día A ver Si yo la doy por ahí me da Aún no puedo Estoy tratando de probar este Juego De ajedrez Ya me parece muy bien que le esta yendo bien a usted Estoy Ya sabe Tratando cosas nuevas Esto aquí Y si le doy por Wey esta congelada Oh dios mio Oh dios mio Ay 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 yo que Déjame hacer un arreglo Voy a volver un momento Ok Ok Ya 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 creo Ya Listo Si 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 yo lo doy para acá No le esta abriendo chance a el Yo creo que Si eso tambien va a pasar So Que lado puedo darle Pues eso A ver Ah Deberia ser por aqui Pero si yo lo doy por ahi me puede agarrar de una vez Y si yo lo doy por aqui Hola Cake Oh Cómo le esta yendo 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 Ehh A ver Ehh Ehh Esto Gusto por aqui Ehh Oh El es ajedrez estoy tratando ahí esto estoy dándole seguimiento a esto como los otros juegos no han tenido mucho seguimiento le estoy dando viendo a ver que pasa con esto el otro está pensando ahí a ver y pues si yo le sigo si yo le sigo abriendo el chance a este, yo tengo una mejor idea le voy a dar para aquí si, hola estoy viendo a ver si ya se yo creo que más o menos se arregló creo lo de la pantalla si, creo que ya se arregló, ya está mejor si lo dejo ahí arriba se va a volver a caer lo cual la torre oh Dios mío espérate listo nadie ahora el otro pero, pero me deshago de esto es que me quedan peón de D45 de D4 a D5 D4 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 para acá arriba a ver a ver sigo esperando al otro tipo aunque solo me quedan 5 segundos todo me da otra partida entonces a ver A ver, ¿cómo le doy a esto? ¿A esto cuál es? Ah, ya, él va a iniciar A ver ¿Dónde es rey? ¿León? ¿León? ¿O de este? Sí, con este Este le doy El de al lado ¿El lado de este? Oh, tú hablas de este Ok Dos casillas, ok Gracias Déjame ver entonces ¿Qué le puedo hacer? A ver Si yo le doy para acá Le doy para allá ¿Dónde veis? Este Este Si yo le dejo aquí Me va a matar este Absolutamente Eso no La mejor idea Dejarle Por aquí arriba Peón D6 O Este Al D6 Ok Eso lo voy a hacer La próxima A la próxima Le voy a hacer eso Pero el tipo Está pensando O tipo Tampoco quiero ser mala persona Eona D6 Y se vuelve para atrás No puede Ok Ahora ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Sacarlo Sacarlo No, no, no Sacarlo para acá Es una mejor idea Porque así No me Come de una vez Esto A ver Sacar ambos caballos Pero que no me coman Básicamente Si luego con eso Se va a saltar ya Al coso Sacarlo Aquí Ok Ok A ver La torre No se va a poder mover La torre Ok ¿Cuál de las dos? La ocho O la La h O la O la Cuál de las dos Derecha La izquierda O la La h O la Cuál de las dos La h Ok Ahí está No sabía que había una Comunidad Tan activa Con estas cosas Y Pero esto Esto me deja En una muy mala posición Bueno Vamos a hacer lo que se puede Vamos a ver Que puedo hacer yo Voy a ver Que ya Ya el tipo Ya lo está sabiendo Que hacer Ay no A ver No 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 Y no Solo La única opción Que queda Es moverlo Para allá ¿Cuál es el caballo? Oh Yo veo una ¿Qué pasó? Si Llegaste un poquito Tarde A ver Si lo uso Lo uso para acá Oh Dejame G8 G8 El G 1,2,4,5,6 Ah, 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 ah Usted Usted tiene la razón Eso Caballo De 7 A E4 También se puede hacer eso También lo puedo hacer También puedo hacer eso Está bien A ver Que piensa el tipo Lo que hice fue cambiar de lugar Ok Ah Suave Yo estoy Aquí D7 Yo estoy en el D7 Pero al 4 Tendría que llegar ahí Rey E8 Rey E Rey E8 Rey Oh Rey E8 E8 Aquí El Rey de la Cruz Oh Ok, ok, ok El de la Crucecita Ok Ya le veo Ya le veo Ok Ok A ver Que va a ser Rey Rey Ahora Para acá Atrás Supongo A ver Si Si Ya ve que piensa No No El tipo está pensando mucho Uff Espérate A ver Uff Pero Le puedo hacer eso Pero el Rey está también ahí Otra vez Espérate Otra vez A ver 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 Eso es un problema Que tengo que yo Que revisar Porque No es No uso demasiado El stream En computadora Yo voy Voy a revisar Espérate Voy a arreglarlo Ya A ver 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 Ya, so, la cosa que yo uso en stream es el OBS, so, no sé por qué me está yendo tan mal, exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok. Ah, de seguro ese es el problema. Yo tengo que usar eso, si es que quiero hacer en este tipo de streaming así. Ok, so, se lo muevo esto. So, la próxima vez le voy a dar uso a eso. Por ahora voy a hacer una partida magia. Sigo operando. Ok. 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 Adiós. Ok. Ah, hollow. Ok. A ver El tipo se mueve para el otro Uff, ok Ok, so Una bandida más Y ya Ok Vamos Otra vez Con esto A ver Creo que lo voy a poner Por aquí Espérate Si lo pongo por ahí Me va a cachar Sonó Por ahí Espérate 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 Aquí. Gracias. Gracias por los emoticones. Muy bonito. Esperando. Y ahora. Lo voy a sacar. Se está preparando el tipo. Para ir para allá. En todas esas direcciones. A ver. Si le doy para acá. Si le doy para acá. Me puede cachar. Si le doy para acá. A ver. No. Aquí. Aquí no me puede hacer nada. La villa visual del rey. Que me tengo que preocupar. Si porque se mueve bastante rápido. Cualquiera de esas direcciones. No. Por aquí. Por aquí. Voy a pasarnos como una. Voy a dejarlo como pausado. Нет. No. 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 Gracias por ver el video 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 Mucha ayuda le da No Eso soy yo A ver Lo único que puedo hacer Por ahora es esto Dale por aquí Aquí Nada lo detiene Tipo este Se puede En cualquier dirección Básicamente Stream Y 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 Eso es lo que tendría que aprender Eso es lo que tendría que aprender O Tenerlo memorizado Y 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 Ahora Aquí Ahora ando ¿Qué es lo que pasa? tiene que ser hará 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 ahora lo voy a cambiar ok tiene que ser tipo no hace nada ya y hay que ser este ok hubo muchas pérdidas hoy con esto creo que lo voy a dejar aquí no sabía que había una comunidad tan grande para la cosa como el ajedrez mismo eso ya espero que les haya gustado si yo sé que edad ahora yo le estoy viendo eso like es entretenido básicamente lo que puedo decir es bastante entretenido me hace sentir bien me gusta que la gente comente y eso voy a dejar esto aquí espero que todo les haya gustado si ustedes quieren seguir más vayan al discord ahí también tengo un canal de youtube para ver los veo des eso y ya saben para la gente que está viendo esto youtube den like suscríbase bye 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 bye